Bueno, en el Whisky O'Go, acá en L.A. Estamos a punto de hacer el soundcheck y me encontró con un amigo. Oh, mirá. ¿De dónde te conozco? De la radio. Estamos acá en el Whisky. ¿Lo conoces este lugar? Bueno, ha tocado mucho los Ramones, tocó Dokken, tocó Van Halen, tocó, bueno, todo el mundo. ¿Qué opinas al respecto? Y ahora estás vos acá. Y bueno, le estamos mandando un saludo a todos nuestros amigos en Buenos Aires, a la gente de La Fusa, a la gente de Metal Matanza, a la gente de la guitarra, tocar en el mítico Whisky O'Go, donde debutó Johnny Rivers, donde fue la house band The Doors, donde sus primeros shows en territorio estadounidense los hizo Led Zeppelin aquí, igual que Alice Cooper, y fueron las bandas de Los Ángeles, dieron sus primeros pasos, como Van Halen, Motley Crue y Guns N' Roses, la verdad que es una emoción muy grande. Buenísimo, papá, te felicito, y nada, vamos a rockear juntos, ¿no? Roqueamos en Buenos Aires y revenimos a rockear acá en Los Ángeles. Es la segunda vez que vamos a tocar juntos. De La Roca al Whisky O'Go. Buenísimo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos y, nada, disfrutarlo al máximo. Como dijo Marce, es un lugar muy importante donde ha tocado todo el mundo. O sea, acá aún no tenemos gustos musicales distintos, pero creo que nos une lo mismo que es la música. Y llegar acá a Los Ángeles a tocar Whisky O'Go, un lugar tan importante, haber venido de tocar en Nam, y ahora ir a tocar después a Bump en Las Vegas, es una gira interesante, está muy bueno, y nada, es el fruto de un laburo de hormigas y de un día a día, que nada, los músicos quizás en Buenos Aires tendrían que laburar a full para poder lograr estas cosas y no preocuparse tanto por lo que es la movida y por lo que es llenar un lugar. Eso es muy relativo, las cosas vienen solas, como esto, y bueno, es el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Saludos también a la gente de La Fusa, a Slap Music, a Fama, y bueno, nada, a rockear. Vamos a rockear. Estamos haciendo el soundcheck y a la noche es el show. A la noche es el show, eh. Nos vemos, bye bye. Nos vemos, yeah. ¿Y este chabón quién es? ¿Quién es este? Crazy Guns. ¿Cómo estás, hermano? Estoy casi terminado, hermano. No mames, güey. No, güey. Eso es lo que yo. ¿Es buena esta batería o no? ¿Es buena la batería o no? Ah, no. Pero, prefiero usar esto de mí, esto, que te da el mío. No está con tantos problemas. Bien. Ah, pero igual vamos a rockear hoy, eh. Yeah. I just need a... My snare, my snare snare. Bueno, Tommy Lee en la batería. Como lo pueden ver. Señor Tommy Lee. Es muy parecido, eh. Si no te digo que es show rocker. Tommy Lee, he's like... I'm sure, man. Después voy a preguntar a Santos. Gracias. Igual acá hay un carro que dice, no, pero vamos a cerrar. ¿Qué? Hola. Generalmente, keep all the graffiti elsewhere here. Thank you very much. Okay. All right. Yeah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.